Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy comenzamos una serie de 4 vídeos dedicados al desafío ibérico El trofeo multisoporte que podemos encontrar Nos vamos a dedicar a cazar las 4 especies de ibice que encontramos en la reserva Cuatro Colinas Hoy comenzamos con el ibice de Bezeite Y sin más preámbulo, comenzamos Vemos ahí enfrente los vuelos de un ibice Cogemos el 303 Y disparamos Vamos a ver, vemos que viene otro Se da la vuelta Estamos en el mirador de Doña Emilia En la zona de Ibice de Bezeite Entre el puerto Vemos otro, otro, otro Y disparamos Os decía que estamos entre el puesto de Pascal y el puesto de Logia de la Reina En el lago este que hay con esa pequeña montaña Ese pequeñito cerro que ya hay Vamos a ver si vemos alguno más Y vamos a recoger a nuestros animales A ver que puntuación nos arroja este primero Tiene una plaza bonita Nos ha dado una plata 139 Nivel 4 Vamos a recoger al segundo Aquí nos hemos agachado Porque en esta zona hay muchos animales Y seguramente se habrán puesto en el cerrete al lado del lago Ahora ve iremos a ver si vemos alguno más Ahí vemos el otro Es una hembra No lo vamos a disparar Aunque de Refilón vemos que está subiendo el cerrete Vamos a ver este Un oro 159 Vamos a guardarlo La verdad que tiene una cuerna muy bonita Y continuamos Escuchamos ahí el sonido de una llamada Ya es una hembra Vamos a ver Si vemos alguno más Mira, ahí vemos unos cuantos Ahí en lo alto de la cuerda Vamos a coger el rifle El 303 Brincis A ver si tenemos alguno atido No, no tenemos el lomo Está de arriba A ver si se pueden bajar para abajo alguno Ese nos ha fallado Ahí le hemos dado Pero no le hemos dado bien Ahí vemos a otro Ese sí ha caído Y vamos a rematar al otro Que se nos había parado Que está ahí Bueno, primero vamos a recargar Que nos hemos quedado sin munición Y vamos a ver si lo puedo Vale Lo ha batido Y vemos a otro Pues no ha estado más el lance Tres animales que han caído Quedan dos hombres allá arriba Pero las hembras no nos interesan Hoy quiero comentaros Que voy a hacer una serie de vídeos Para intentar cazarlos Las cuatro especies de ibice Y poder montar el desafío ibérico Ese trofeo múltiple Que no nos podemos encontrar aquí Que es precioso Así que hoy me dedicaré solamente Al ibice de Beceite Y en otros días Pues haremos el resto de especies Gredos El de Ronda Y el sudoriental Vamos a ver si vemos Alguno más por aquí Habemos una hembra ahí Y bueno Y bueno Ya vemos los cadáveres De nuestros animales Un nivel 3 120 Este es un bronce 116 El primero era 108 El otro 120 Y este 116 Así que vamos a intentar subir La cuerda Y a ver si vemos Alguno en otro lado Mira ahí tenemos El nivel 3 Pero no Ya se os ha dado la vuelta Así que subimos la cuerda Y en el otro lado De la cuerda A ver que nos encontramos Por allí Ya hemos subido Vemos ahí dos animales Y vamos a hacer El arco Vienen andando con nosotros Vamos a intentar Hacerlo con el arco Ya no se han visto Así que tendremos Que disparar Con el rifle Vamos a ver Ahí vemos a uno Vale Hemos dado a uno ya Y el otro Se nos escapa A ver No No tenemos tiempo Entonces vamos a Vamos a recoger A este Que tenía Una cuerda bonita La verdad que yo quería Haber hecho el lance Con el arco Pero Me han visto Y han salido Han salido corriendo Ya nos acercamos Vamos a buscar Si vemos algún otro Podemos hacer un lance a distancia Mira ahí vemos a esto Pero No Mira Vamos a tener Pero está un poquito largo Así que Mientras nos atacamos A nuestro trofeo Vamos a seguir buscando No vemos nada Vamos a sacar el GPS otra vez Para localizar nuestro animal Que ya lo vemos ahí La silueta Y a ver la puntuación Que nos arroja La verdad que era un animal bonito Yo creo que Por lo menos un oro Si nos va a dar Pero ahora no nos dirá Cuando Cuando lo recuperemos Efectivamente Un oro 155 Una cuerda muy bonita Y continuamos Cazando A ver Que encontramos Por esta zona Vamos a ver Ahí tenemos otro animal Pero no era una hembra Así que vamos a ver Si vemos algo Y si no Pues tendremos que Que continuar avanzando No vemos nada Pues continuaremos avanzando A ver que Que nos encontramos Vamos a agacharnos Para hacer menos ruido Hemos avanzado Ahí vemos Dos animales Un macho y una hembra Vamos a hacer el lance Con el arco Primero es un nivel 4 Ya ha caído Vamos a ver la hembra Y efectivamente No suelo cazar hembras Pero estos Estos lances con el arco Pues me gustan mucho Por eso He disparado a la hembra Aparte Que bueno Siempre es tener Bueno Tener dinerito Para seguir comprando munición Vamos a ver Que nos ha dado Un bronce La hembra Tipo algo bonito Y vamos a ver El macho A ver que puntuación Nos arroja Una plata 139 Y continuamos Cazando Vamos a ver Si vemos Alguno Más por aquí Entre el follaje Es difícil cazar En esta zona Porque tampoco Tenemos mucha Vegetación O nos encontramos Con él O hacemos Un lance A la distancia Hemos cambiado De partida Multi Ahí vemos Otro macho Vamos a hacer El lance Esta vez Lo hemos hecho Con el 30-06 Vemos Que sale otro Macho corriendo A ver si podemos Dispararle Pero no No tengo visión No lo oculta El árbol ese Así que Vamos a A recogerlo Vamos a Búscalo Con el gps Vemos La sección Del que hemos Disparado Ya estamos Muy cerquita Ya mismo Vamos a Divisar Su contorno En color Cian Y a mi Es lo que más Me gusta Para 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 Las presas Y la huella Sin definida En amarillo Que se resalta Mucho más Eso ya Cada uno Que ponga Los colores Que Que le gustan Muy bien 150 157 Un oro Y vamos a A continuar Cazando En esta zona Miramos otra vez No hay nada Vamos a Volver a mirar Y continuamos Seguimos avanzando Hacia la hoja De la reina Ahí vemos Unos cuernos Vamos a Intentar el lance No se que Ni nada Uy Madre mía No le hemos dado bien Pero que cuerna Que cuerna Tiene Nada El segundo Que hemos fallado Pues nada Vamos a A recogerlo El primero Creo que le hemos dado De refilón No me esperaba Encontrarme Ese bicho Vamos a ver Que puntuación Nos arroja Pero era Grande Aparte Nos está dando Peso máximo Vemos un impacto Débil No gana No gana Va a caer Pero Espero no haber Bastidiado Nada Porque tiene Unos cuernos Grandísimos Seguimos corriendo Por aquí Podemos hacer El segundo Lance Pero no 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 encuentro O sea Eso significa Que ya Que ya Habrá caído No vemos Ninguno Ninguno más Seguimos La huella De la sangre El rastro Y me estoy temiendo Lo peor Que Posiblemente Hayamos Fastidiado Un Un bonito Trofeo Esto Que ya Hemos andado Muchos Muchos Metros Corriendo No van a subir Las pulsaciones Ya que El 25% De sangre No andará No andará Lejos Ya De 0-25% Ya lo vemos Aquí Vemos también Una llamada De adolescencia Y a ver Que Que nos dice Antes me he equivocado Y era Un rastro de sangre Y nos presiden Ya vemos El contorno De nuestro animal Y aquí Me dio Oculto Un ogro 199 No se hubiera De diamante Porque lo hemos Trocado Solo Solo Carne Nada Le voy a matarse En el pecho Pero no ha tocado Pulmón O sea Hubiera sido Un diamante Vaya cuerna Que tiene Aún así Lo voy a disecar Madre mía Que lástima Pero bueno Son cosas Que pasan En el alance de caza No siempre Salen las cosas Como uno Uno pretende Nos hemos cambiado De partida Multi Ahí vemos Y ha caído Ya está Batido Esta vez Lo vamos a hacer Con el 303 British Vaya Una piedra No nos deja correr Nos pegamos La carrerita Está Oscureciendo Pero espero Que nos quede luz Para seguir cazando 159 Bonito oro Así que Buen impacto Y continuamos En esta zona Una vez que Encontramos En el mirador De Doña Emilia Ahí he divisado Nivel 4 Mira Ahí tenemos Otro A ver si puedo hacer El lanzo doble Ahí va Los que había Ahí va Los que había A ver si podemos Disparar algún otro Yo creo que Si le he dado Lo que pasa Que estaba Entre los arbustos Y no lo sé Pero bueno Ahora Ahora lo veremos Nos vamos a pegar La carrerita Si que había animales Ahí iremos luego A buscarlos Y vamos a ver Que nos da Nuestro primer animal Un nivel 4 160 Un animal muy bonito Así que Vamos a ver La cuerna Si lo guardo Si lo guardo Si lo voy a guardar Y vamos a ver El siguiente Mira Ahí es donde Estamos cazando En la zona Que lo he cazado Y vamos a A intentar Encontrar la sangre Para recuperar Nuestro animal Creo que Que le he dado Sería un nivel 3 O un nivel 4 Bajito Pero bueno Ahora lo Ahora lo veremos Ya hemos encontrado El rastro de sangre Y ahora no tenemos Más que Más que seguirlo Y recuperarlo Nuestra pieza Vamos a ver A ver si Vemos a uno De los animales Que hemos visto Huir Y si no No tenemos Más que Seguir El rastro A ver Si nos ponen Un perrete Como en Como en el Classic Y nos ayuda A localizar Los animales Siempre están diciendo Que lo van a poner Que no lo van a poner Pero bueno Algún día lo pondrán Ojalá Ojalá y lo pongan Ya vemos ahí Nuestro animal Un ratito Así que Vamos a ver Si Yo creo que es un nivel 3 Por los cuernos Si un nivel 3 128 No lo hemos dado bien O sea lo que una plata Nos va a dar Un bronce Y vamos a ver Si localizamos A A los otros animales Que había un montón Y Y había unos Unos cuernos Muy muy interesantes Y vamos a continuar Ya hemos localizado A nuestro animal Lo vemos ahí Un nivel 5 Vamos a hacer La fe con el arco A ver si nos da Diamante Y disparamos Ya ha caído Y ahora vamos a A recogerlo Vamos a mirar también Con los prismáticos Por si hubiera algún otro Vamos a ver Si mira Ahí vemos que corre otro Vaya Diamante Diamante Quería ver que nivel era Pero mira He dado a la E Y nos ha salido Un diamante 198 Con 10 Un poquito menos Que el nivel 4 Que cogemos De 199 Pero Tenemos un diamante Y vamos a ver Si puedo hacer El lance Al otro Si lo localizo Ahí está Ahí está Va corriendo Vamos a coger El 303 Y a ver si se para Y puedo hacer el lance Vale Me ha fallado ese Me ha salido un poquito Aquí Ese también A ver si se refrena Un poquito Ahora Ahora si le hemos dado Pues vamos a A recoger Nuestro Nuestro animal Y yo creo que Por hoy Lo vamos a dejar En cuanto recojamos este Porque el objetivo cumplido Encontrar un diamante Para poder Montar Nuestro Trofeo Múltiple De desafío Ibérico La verdad que Que ha sido Una jornada de caza Muy 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 interesante Y yo creo que Voy a dejar un poquito Ya Porque llevo ya Seis horas Seguida jugando Y no Y no No es buena Busa Hay que descansar También un poquito Nos damos La carrera Las posaciones Ahí vemos Una Una hembra De muflón La llamada Se nos acelera El pulso Y vamos a A recoger Nuestro animal Vamos a mirar Por si hubiera Algún otro animal Que podemos hacer Un lance Y si no Pues mira A ver si hubiera Una hembra Nada Un muflón No son muflones No No queremos muflones Nos ha visto Ha salido corriendo Queremos solamente Ibices Y en fin Vamos a A recoger A nuestro animal Ya lo vemos En el GPS Ya vemos Su contorno Y a ver La puntuación Que nos arrojan 143 Un oro Una cuerna Muy bonita También Vamos a echar Un último vistazo Y si no lo dejamos Ya que ha sido Una jornada Muy flucifera Más de 15 animales Abatidos Y si no vemos Nada más Lo dejamos Para la próxima Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima ¡Suscríbete!